Sí, el mantenimiento aquí son de 188 bolívares mensuales. Es el acuerdo de una junta directiva que nos reunimos, porque en sí los precios de la venta de fosas y del mantenimiento se hacen. Cada vez que hay aumento que decreta el presidente de la República, un aumento salarial, hay que hacer los aumentos también a las fosas y el aumento del mantenimiento de las parcelas, porque aquí en verdad el parque cementerio Cumaná, para que se entienda, y lo he dado a entender siempre cuando se me entrevista, que el parque cementerio vive de los recursos, ¿en qué? De la venta de la fosa que se hace y del mantenimiento que se cobra. Si aquí no hubiera la venta de fosas o lo que es el cobro del mantenimiento, el parque cementerio no estuviera funcionando, porque nosotros no recibimos nada, pero nada, del gobierno nacional y del ejecutivo regional, de la alcaldía. Tenemos pues un acuerdo, eso es acuerdo de que la alcaldía tiene un porcentaje y la parte privada tiene su porcentaje, pero no es que la alcaldía ni la gobernación se le envíe recursos aquí al parque cementerio para sobrevivir, no. Nosotros aquí se sobrevive por la venta de fosas y el cobro del mantenimiento. La gente piensa otra cosa diferente. Yo le agradezco públicamente, el presidente del parque cementerio, Antonio Brusual le agradece y le dan pues las gracias, mejor dicho, y le pido a Dios que también esa gente las tenga muy bien, Anora Berribeitia, Lourdes Berribeitia, Lupe Berribeitia, por el gesto que hicieron con esa gente policial. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a los ciudadanos, a los cubaneses, que tienen fosas aquí en el parque, que si pueden vender una, por lo menos, para resolver el problema de la crisis que estamos presentando. Eso es un gesto muy importante y les digo que Dios bendiga a la familia Berribeitia, lo digo públicamente, porque ese gesto, si lo hace mucha gente, a veces otros no lo podrán hacer, a lo mejor, pero un gesto muy importante, lo que ha hecho la señora Nora Berribeitia, su familia Berribeitia, para con el parque cementerio, o mejor dicho, no tanto con el parque, sino con esa gente policial que se enterró el día sábado, que no tenían fosas aquí. Igualmente, también quiero dar las gracias a las personas que han hecho ese gesto de vender una fosa, pero lo que les pido es que están reclamando y me están diciendo que cómo es que el parque cementerio está vendiendo una fosa en 400 bolívares, 400 mil bolívares. No, señor, el parque cementerio lo quiero también aclarar a nivel públicamente, como lo he hecho siempre y lo hago todo, y estoy de acuerdo que ustedes, hermanos, como son representantes de los medios de comunicación sociales, los invito aquí al parque cementerio, a mi oficina, para yo aclarar algunas situaciones que quedan en duda, pero el parque cementerio no está negociando fosas aquí. El parque cementerio tiene de venta una fosa en 128 mil bolívares. Ese es el precio que cuesta aquí una fosa, si la hay, pero como no la hay, no se está vendiendo. Pero el precio de 400 mil bolívares, de 300, esos son los dueños de esa fosa que tienen aquí el derecho de venderlas, no tampoco al precio que yo digo que es muy exceso lo que es el precio de una fosa, pero estamos en el momento, cuando hay crisis, hay gente que se aprovecha de la crisis. ¡Gracias!